Música Música Viernes de la veinticuatroava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. La acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que había salido siete demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la Palestina del tiempo de Jesús, las mujeres no participaban en la vida pública. Si una mujer salía a la calle sin llevar la cara cubierta, el marido podía y debía divorciarse de ella. Las normas de buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Una mujer que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hablaba en la calle, podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. Además, la mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueña. Las mujeres tenían habitaciones para ellas en la casa y no podían estar con hombres ni en su propio hogar. Todo esto son solo algunos ejemplos para hacerse una idea de la situación de auténticas esclavas en que vivían las mujeres con las que convivió Jesús. El Evangelio de hoy dice que Jesús iba con los apóstoles y muchas mujeres. Si Lucas dice esto y además indica los nombres de alguna de ellas, añadiendo el dato sorprendente de que aquellas mujeres habían estado endemoniadas, especialmente a María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Esto está señalando la importancia que las mujeres tuvieron en la vida y en los viajes a postura. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...el hijo de Jesús, un grupo así de numeroso, de hombres y mujeres, todos juntos, por aquellos caminos de Galilea, tenía que dar mucho que hablar. Llamaría sin duda la atención y suscitaría más de una sospecha. Y aún así, los discípulos se quedaron extrañados de que Jesús hablaba con una mujer, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús estaba muy por encima de todo lo que la gente pudiera pensar o comentar. Con esta actitud, Jesús defendió la igualdad en dignidad y derecho de hombres y mujeres. Siempre defendió a la mujer, siempre se puso de parte de ellas cuando las vio agredidas por los hombres. Siempre las trató con una exquisita delicadeza y respeto. Siempre fue afectuoso con todas, como en caso de Marta, María o María Magdalena. La profunda y equilibrada humanidad de un hombre se pone de manifiesto, sobre todo, en la profundidad y equilibrio con que sabe situarse en la vida de los demás, con el mismo respeto para todos, sin establecer desigualdades entre hombres y mujeres. Y a juicio de Jesús, si se ha de tener preferencias con alguien, tales preferencias deben anteponer a los más despreciados, justamente al revés de lo que tantas veces se hace en la iglesia y en los ambientes religiosos. Ya es hora de que las mujeres tengan en la iglesia los mismos derechos que los hombres. ¿Cómo podemos tratarlas hoy? Que el Señor las bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.